Desde el Perú, Coñita de Ángel ¡Echo dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Bandizaciona! ¡Jugia de Perú! ¡Eso! 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 ¡Toma! 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 ¡Baila, baila mi amor! ¡Baila así! ¡Ahora sí bailamos! Quiero olvidar, olvidarlo, este amor que me engañó Déjenme sufrir y llorar, no quiero que me ame ¡Vamos! Quiero olvidar, este amor que me mata de dolor Necesito otro amor que me haga olvidar Quiero olvidar, este amor que me mata de dolor Necesito otro amor que me haga olvidar Chica salteega ¡Chica salteo', chica saltea, la saltea, la saltea No pasa nada con las chicas La sonrera, saltea, saltea, las salteaditas, salteaditas Salte esa llave Ramírez de festuca, salte grita, salte grita, salte grita Quiero olvidar, olvidarlo, este amor que me engañó Déjenme sufrir y llorar, no quiero que no haya bien Quiero olvidar este amor que me mata de dolor Necesito otro amor que me haga olvidar Quiero olvidar este amor que me mata de dolor Necesito otro amor que me haga olvidar ¡Eh! ¡Mueme la cadera! ¡Mueme la cintura! ¡Mueme la cintura! ¡Salud! ¡Amor! ¡Si me entendieron! ¡Si me entendieron! ¡Si me entendieron! ¡Si me entendieron! ¡Y dónde están las mujeres? ¡Arriba la cintura! ¡Vamos, dice! Quiero olvidar este amor que me mata de dolor Necesito otro amor que me haga olvidar ¡Vamos, dice! ¡Si me entendieron! ¡Ey! ¡Ay! 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 Y la gente por el fondo No deseo la gente a fondo Haciendo por la cervecita Si